...electoral, vamos a poner en pantalla resultados al 100% que se han conocido en esta jornada. Estos son los datos oficiales con los cuales Vizarse es el presidente electo de Bolivia con el 55.1%. Carlos Mesa obtuvo 28.83%, Camacho 14%, Chi 1.55% y Mamani 0.52%. Revisemos los datos por departamento al 100% es el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral La Paz a continuación. Vizarse obtuvo 68.36%, Carlos Mesa 28.58%, Chi 1.69%, Camacho 0.72% y Mamani 0.65%. Los datos de Cochabamba a continuación. También al 100% Luis Arce 65.91%, Carlos Mesa 31.68%, Camacho 1.14% y 1.01% y Mamani 0.27%. Los datos de Santa Cruz con punto oficial al 100% Camacho obtuvo 45.05%, Luis Arce 36.19%, Carlos Mesa 17.31%, Chi 1.13% y Mamani 0.26%. El departamento del Beni, resultados oficiales finales al 100%. Carlos Mesa 39.17%, Luis Arce 34.72%, Camacho 23.71%, Chi 1.94%, Mamani 0.46%. Los datos de Pando a continuación. Así terminó el cómputo oficial. Luis Arce 45.8%, Camacho 26.22%, Mesa 25.89%, Chi 1.81% y Mamani 0.28%. A continuación, Oruro. Al 100%, Luis Arce obtuvo 62.94%, Carlos Mesa alcanzó 33.02%, Chi 2.13%, Mamani 0.99%, Camacho 0.93%. Vamos a los datos del departamento de Potosí. Al 100%, Arce alcanzó 57.61%, Carlos Mesa 35.85%, Camacho 2.79%, Chi 2.56% y Mamani 1.19%. Hasta Chukisaca con los resultados, cómputo al 100%. Luis Arce 49.06%, Carlos Mesa 45.99%, Camacho 2.24%, Chi 2.04% y Mamani 0.66%. Los datos de Tarija al 100% fue el primer departamento en cerrar el cómputo. Mesa 50.24%, Arce 41.62%, Camacho 5.35%, Chi 2.34%, Mamani 0.45%. Y reiteramos el cómputo oficial al 100%. Con estos datos ha sido electo presidente de nuestro país, Luis Arce, 55.1%. Carlos Mesa 28.83%, Camacho 14%, Chi 1.75% y Mamani 0.52%. Datos del Tribunal Supremo Electoral. Repercusiones sobre los resultados. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, ha pedido a los cívicos de Santa Cruz aceptar la derrota. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, afirmó que ante los resultados oficiales del conteo de votos de las elecciones presidenciales, se debe reconocer la derrota de los opositores. Está claro que hay un ganador contundente, hay una derrota muy dura para todas las fuerzas de oposición al MAS, que tienen que llevar a dos reflexiones, a las fuerzas opositoras al MAS, a entender que es imposible construir un proyecto político sin la participación de los indígenas y de los sectores populares. En cuanto a las protestas que se mantienen en algunos departamentos, por parte de las personas que no aceptan el resultado de las elecciones, Revilla pidió principalmente a los representantes de los comités cívicos ser más serios. Está claro que los cívicos, particularmente en Santa Cruz, ligados al señor Camacho, han perdido la elección, claramente. No hay dónde reclamar nada, además ellos son parte de la derrota de la oposición y tienen que asumir su responsabilidad. Peor además si están reclamando con actas del año pasado, imagínense. Eso no es ningún tipo de seriedad. Y si alguien tiene verdaderamente algún indicio serio, verdadero, tiene que presentarlo. Y hasta ahora no lo hemos visto. Además Luis Revilla afirmó que los políticos de oposición deben buscar consolidar una sola fuerza para los futuros comicios electorales subnacionales.